... Tras ver durante años a los miles de peregrinos que llegan a la ciudad sagrada de Kárbala... ...un inventor iraquí tuvo una idea... ...aprovechar la energía generada por los pies de la gente que camina... ...para cargar los teléfonos móviles. Algo que puede sonar banal... ...pero que es muy importante en un país en el que la guerra y la violencia... ...han hecho casi desaparecer su red eléctrica. Este es el resultado de su idea... ...el calzado se sirve del movimiento de los caminantes para generar electricidad... ...y mediante un cable se puede conectar al teléfono para recargarlo. Su inventor es Bahal Hasnawi, de 30 años... ...creó el dispositivo en su casa... ...usando el pequeño motor de un juguete de su hijo. Desmontó el pequeño generador eléctrico... ...y adaptó su producción de energía... ...hasta que fue compatible con la necesaria para cargar el teléfono... ...después lo adaptó a la sandalia. Puse el mini generador de un juguete en la suela de esta sandalia... ...y soldé el cableado para poder cargar el móvil mientras se camina. Los peregrinos pueden utilizar este dispositivo... ...mientras vienen a Carbala durante su peregrinaje. Una vez que el dispositivo estuvo listo... ...la parte estética corrió a cargo del zapatero local... ...que se encargó de colocarlo en la suela... ...pegar esta a la sandalia y abrillantar el calzado. Miles de peregrinos pasan horas y horas caminando... ...para rezar en la mezquita principal de la localidad... ...según el inventor, si su dispositivo pasa a ser de uso común... ...IRAC podrá reducir notablemente sus problemas de electricidad.